En el despacho eléctrico, cada minuto equivale a los miles de dólares que desembolsa el Estado cubano para mantener un servicio vital. Es por eso que Cienfuegos ha comenzado a recuperar el costoso terreno que había perdido. De enero a junio de 2009, la provincia aparecía entre las más consumidoras del país. El sobregiro rondaba los 6.000 megawatts hora, cerca de 2.000 toneladas de combustible derrochadas. Con el 80% de su economía estructurada en la industria, las autoridades locales dirigen principalmente hacia el sector la política de ahorro que ha modificado los índices de consumo. Las medidas de más aplicación fue la del corte del servicio por 24, 72 horas hasta que se ajustara. No se puede trabajar ninguna entidad si no tiene un plan de consumo y eso se logró en todos los servicios del territorio. Las acciones han propiciado un ahorro hoy superior a los 2.000 megawatts hora. Hasta la fecha, los resultados de la estrategia alejan la necesidad de apagar el sector residencial en la provincia, que asoma al panorama nacional como la única que no ha excedido ningún día a su plan dentro de la contingencia energética. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.